Hola, muy buenas. Mira, tú que eres miembro del canal, tú que acompañas simplemente el canal, que eres un suscriptor, tú que nos acompañas en otras redes sociales también, como Instagram y Facebook. He vuelto, os comento aquí, para eso te graban este vídeo. He llegado hace dos días por aquí, pero vengo con un paquete. Ya estuvieron preguntando si mi mujer está embarazada. No, no es exactamente esto, pero bueno, ya voy yo el paquete, o sea, he importado, bueno, para los que saben, no he estado fuera por el tema del accidente de mi padre y una vez vuelto, pues he vuelto mal. La verdad es que me encuentro fatal y ahora que me di cuenta, tengo el COVID otra vez, solo que de esta vez bastante más derrumbado que de la primera. La primera vez no me había enterado, estaba solo cansado, pero ahora horrible, con una saturación bastante baja, en fin, ahora ya volvió normal, o sea, una auténtica locura, ¿no? Entonces, nos vemos pronto por oficina dentro de dos semanas, por ahí, alguna cosa así. Y todo lo que esté en retraso, que esté en atraso, que está todavía por atender, tú que estás preguntando por inmuebles, tú que estás preguntando por cuestiones relacionadas a nuestro trabajo, lamento que estemos ahora mismo en esa situación de menos personal, de final de verano y encima, yo alargando mi situación fuera de oficina, ahora no más porque estoy fuera cuidando a mis padres, y a mis padres sobre todo, sino que ahora con COVID y en una tesitura bastante diferente de la primera, con una sensación y un malestar y un cansancio brutal. Entonces, nada lo dicho. Van a estar a disposición, la centralita también, nosotros vamos con un poco de retraso en las respuestas, pero bueno, pronto estaremos ahí a todo gas, una vez más. Nada más que yo pueda, vamos a retomar la actividad y olvidarnos de este capítulo horroroso que ha sido el verano 2024, ¿vale? Entonces, nada lo dicho. Hablamos dentro de unos días. Nada más que volvamos a la actividad. Dejo aquí otro mensaje. Gracias a todos por haber apoyado mucho a nosotros por WhatsApp, incluso por YouTube, por otras redes sociales, cuando lo de mi padre, que fue muy serio, de hecho sigue convalesciendo, sigue todavía en observación en casa y todo, pero no puede volver a tener pérdida del líquido cerebral que estaba teniendo por el choque que tuvo. Y esperamos que eso no vaya a pasar, pero en fin, y ahora estoy aquí para recuperarme de esta broma de mal gusto que se llama COVID, ¿vale? Bueno, pues lo dicho, hablamos dentro de unos días. Venga, chao.